Festival por la Vida Algo se está moviendo en toda mi ciudad Invadiendo corazones Impactando cada hogar Desde el más grande hasta el más chico ya se contagió Buena vida, buena música Buena noticia llegó Que todo el mundo cante Que lo diga a mi babos Que el Festival por la Vida Aquí ya llegó Bailemos, celebremos Unidos todos dancemos Festival por la Vida Ya llegó Tiempo de danzar, tiempo de reír Remotrar amor y de compartir Esto no es solo un concierto Es una visión recibida del cielo Y el padre la reveló Y malchima lo obedeció Lechuga gozando, palao predicando Tiempo trabajando y los niños sacando Que todo el mundo cante Que lo diga a mi babos Que el Festival por la Vida Aquí ya llegó Bailemos, celebremos Unidos todos dancemos Festival por la Vida Ya llegó Lechuga gozando, palao y de compartirlo Festival por la Vida Festival por la Vida Buena Vida, buena música Buena Noticia Festival por la Vida Ya llegó Llegó'o Villar Estén Volte Gracias por ver el video.